Dímelo a los cinco, forito, en el encierto El dinero azul, el río azul, póngase ready que llegaron los maleantes, que llegaron los patrones Quiero una noche contigo, nada más, baby Solo una noche contigo, baby Tú me arrebatas, mamá No me hagas esperar, my baby Dile que tú eres mi baby Yo te busco en el rosé, oh yeah, baby Esta noche te vienes conmigo, mamá, oh yeah, baby Hoy te tapamos botellas rosas Quiero darte en diferentes poses Oh, you lookin' so good, I'm just my wifey boy Baby's on your neck, you think you're icy, huh? The way I blow the shirt, they think I'm 90, huh? I could put you on the moon I got stars in the room, mucho dinero Quiero una noche contigo, nada más, baby Solo una noche contigo, baby Tú me arrebatas, mamá No me hagas esperar, my baby Dile que tú eres mi baby Forgito, te llena las llaves Put patrón all over your body Mama raised a jefe, he don't want smoke Every rubber band, blue hunters and a ghost, though If love is a crime, then we gotta run away, baby Time's running out, better hop up in this rave, baby Llegó tu patrón Llegó tu patrón Llegó tu patrón I ỹ